Yo te busco En el mundo que me ahoga Que me abraza y que me olvida En la prisa de la gente A la vuelta de la esquina Y tú te escapas Como el pez de las orillas Como el día de la noche Siempre cerca Y no se mira Nunca se mira Y yo quisiera Encontrarnos Cara a cara Retomar desde la herida Atrevernos desde cero Sin reservas Ni mentiras Y enfrentarse Sin temores A la luz de un nuevo día Siempre en busca De ilusiones Por la huella De la vida Y me enfrento Por la noche A una cama Muy vacía Con el hielo Con la historia Aventuras Y malicia Luego viene Luego viene Su recuerdo Y su canción De despedida Y me encuentro A noche A noche En el punto El punto de partida El punto de partida El punto de partida La mañana Me despierta Y desayuno Un nuevo día Y lo pinto De colores Por si vuelve Vida mía Y me disfrazo De puerta De jugular De Andalucía Y te busco Por la calle Y la gente Ahí Ahí Y me mira Y de nuevo Por la noche Esta cama Tan vacía Que la lleno Con historia Aventuras Y malicia Y luego viene Su recuerdo Y su canción De despedida Y me encuentro A noche A noche En el punto En el punto De partida En el punto De partida Y la gente Y la gente Y la gente En el punto De partida No quiero dejar mi cuerpo en este punto de la vagina No quiero dejar mi cuerpo en este punto de la vagina